¡Hola, hola, hola! Las trampuestas se han comido los campos de biodiesel y una plaga de moscas mutantes ha terminado con el 99% de la población mundial. Soy yo. Oye, no tengo tanto oxígeno. Me estás chupando la vida. ¡Qué alivio! ¡Te vengo a nadie! ¡De nadie! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio de nadie! Es que mi acompañante no sé si comerá. Es que es una mosca, ¿sabes? Pero bueno, no sé lo que hay. No, la dirección no te puedo dar. Me acabo de convertir en el chiquitero del fin del mundo. Porque me veas con albahaca, no vengo de cuidarme y de... ¿Qué queréis? Que me lo clave más. Que me atraviese, que se me salgan las tripas, ¿no? Eso, queréis ver tripas. Tripas, ¿os gusta? Ver tripas, de tripas corazón. Me parece que mejor me voy a dedicar a ser una buena superviviente, que no es barro. Eso. Les doy la bienvenida a esta catástrofe mundial y les recuerdo que ya no está prohibido fumar en ningún sitio. No existe ninguna salida de emergencia, ya que no existe ningún lugar al que emerger. No existe ninguna salida de emergencia, ya que no existe ninguna salida de emergencia. Pero otra pregunta, más profunda. ¿Qué numerología usas? Pues normalmente está en 38 grados. ¿Eh? ¿Bien? Por ahí. Y me susurre al oído. ¡Soy la chica de la curva! Pero eso no va a pasar. Estaba muy rico. Estaba muy rico. Estaba... Gusto, placer. Saborear. O disquear. No, 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 no. Yo, en el que tenía un masticar el huir, me lo comí. ¿A ti no te ha pasado nunca? No. ¡Oh, Dios! ¡Qué cerrada eres! ¡Qué bien hiciera! Tuvo sudores fríos, asfixia, amarillera generalizada, embotamiento, ceguera, cagalera, y de no coger a tiempo, muerte. Pero claro, él tuvo suerte, porque a él le cogieron un cacho de piel del culo y se lo pusieron en la cama. Y muy bien no le quedó, pero bueno, tú así, tan sola, así, tú, contigo misma, así, veinte minutos, te voy. Por mi culpa, sí, mi culpa, ya sé que me lo merezco, pero merezco por todos mis actos malvados. El fin del mundo ha sido culpa mía. Jamás tienes las filas en el condenador adecuado y todo, ¿por qué? ¿Por qué más la pereza? ¡Hala, ven, ven, ven! ¡Sébate! Mejor me siento, que seguro que es delito. ¡Mira el marco! ¡Por favor! ¡Ya hay alguien! ¡Me ha caído mal! Me toca con los donetes un viaje a Brasil y me va a paladar la nadando en un banco de tirañas. ¿Dónde has estado todo este tiempo? He estado aquí, 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 haciéndote señales y no te dabas cuenta. ¿Estás herida? No, estoy de gaupasa. Hacemos una falta de poesía en el cuerpo. Hacemos una falta de poesía en el cuerpo. Hacemos una falta de poesía en el cuerpo. Hacemos una falta de poesía en el cuerpo, aquí, 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 aquí. Gracias por ver el video